Desde hoy ya las autoridades del gobierno de la Ciudad de México actuaron contundentemente deteniendo a 70 personas que pretendían iniciar saqueos en la zona norte de la Ciudad de México y en el caso del Estado de México también se actuó con contundencia detenidas aquellas personas que se habían llevado televisores y aparatos electrodomésticos en las tiendas Electra, Coppel, en Walmart y en Soriana. Ya fueron detenidas de acuerdo a lo que reportan las autoridades del Estado de México, algunas de las personas que aparecen en videos donde fueron captados con las placas de sus automóviles y llevándose las cosas. La impunidad no se va a permitir, dice el gobernador del Estado de México, Herubiel Ávila. Ojalá que se imponga el Estado de Derecho. Esa es la información del día de hoy. 5 de enero. Los saluda Eduardo Ramos Fuster, agradezco el favor de su tasión, los invito a que me sigan a través de Twitter, arroba Ramos Fuster, hágame sus denuncias, sus comentarios. Los hacemos propios, los investigamos y los damos a conocer a través de estos medios. Con mi camión FAO hago entregas de aquí para allá, de allá para cada capa al más allá y de regreso. De un lado para el otro llevo, traigo cargo, descargo. Como me echo una siesta y voy de arriba para abajo, de un lado para el otro, de aquí para allá, de allá para acá, sin pasar a la gas. Camiones FAO, el mayor ahorro de combustible certificado. www.camionesfaw.mx Utilidad para tu negocio. Hechos en México. Concesionarios en todo el país. Desde hoy puedes inscribirte a la Universidad de la Y, cursar tu carrera en solo tres años y obtener una beca hasta del 50% desde el primer día. Universidad YMCA, educación integral para tu vida profesional. YMCA. Comuníquete al 5255-4719. ¿En serio? Te lo juro, los aliens me secuestraron por años y me liberaron hace poco. Aprendí su idioma, pero inglés no. No hay pretextos. Ahora en Harmon Hall elige entretomar tu curso en nuestras escuelas o en línea. Con Harmon Hall, tú decides. 01800-422-5292 o harmonhall.com Con mi camión FAO voy a la fábrica, vengo a la bodega, voy a la entrega, voy a la tienda, voy con el cliente, vengo al mercado, me paro en las quecas, voy a la fábrica, regreso a la sucursal, voy con un cliente, vengo con otro, voy y vengo sin pasar a la gas. Camiones FAO, el mayor ahorro de combustible certificado. www.camionesfaw.mx Utilidad para tu negocio. Hechos en México. Concesionarios en todo el país. La Universidad de La Guay tiene una oportunidad única para ti. En tan solo tres años obtienes tu licenciatura y en dos años más tu especialidad y maestría. Ven y prepárate con nosotros para enfrentar al mundo laboral. Universidad YMCA, educación integral para tu vida profesional. Comunícate al 5255-4719. En serio, te lo juro, los aliens me secuestraron por años y me liberaron hace poco. Aprendí su idioma. Pero inglés no. No hay pretextos. Ahora en Harmon Hall elige entretomar tu curso en nuestras escuelas o en línea. Con Harmon Hall, tú decides. 01800-422-5292 o harmonhall.com El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones. Opinión. Política. Reportajes. Espectáculos. Cultura. Deportes. Y mucho más. Sigue las noticias minuto a minuto a través de www.elpuntocrítico.com. El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones. Facebook.com diagonal El Punto Crítico. Twitter arroba El Punto Crítico. Estás escuchando El Punto Crítico Radio. Información útil para la toma de decisiones. Transmitiendo las 24 horas del día por internet hacia el mundo entero. Desde Melchorocampo 307, Colonia Verónica Ansures, en la Ciudad de México. Con el mejor contenido y la música que más te gusta. El Punto Crítico Radio. Información útil para la toma de decisiones. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Qué gusto saludarlos. Muy, muy buenas noches. Este es un...